¡Ey! ¿Qué pases partanos del TT? ¿Todo bien? Espero que sí. Amigos, Sony lo ha vuelto a hacer y es que PSNWR ha sido hackeado otra vez. ¡Boo! Esto es ya la costumbre, amigos. Un día hackeado y otro día también. Vaya tela. Y encima, los cabrones de Sony quieren subir el servicio. Y es que dirán, coño, lo hacemos tan bien y es tan seguro que vamos a subir el precio del PS Plus. Vaya tela. Pues nada, amigos. Esta vez resulta que han hackeado las redes sociales de PlayStation, ¿vale? Entonces, también resulta que... O sea, lo que es Facebook y todo eso. Pero aparte de haber hackeado eso, también aseguran que han hackeado varias cuentas del PlayStation Network. Así que es una cosa realmente que no entiendo, ¿vale? Porque, o sea, sin duda alguna, el servicio de PSNWR de Sony es el peor servicio de todas las consolas. Es que día tras día o lo han hackeado o está caído o los servidores van como el culo o los juegos se descargan más lentos que mi abuela paseando. Y es una auténtica puta vergüenza. Y es que lo peor de todo es que no sé cómo Sony tiene la puta cara vergüenza y la cara dura de encima de tener el peor servicio, pero vamos, con diferencia de todas las consolas, ¿vale? Encima, los cabrones ahora nos van a subir el PS Plus 10 euros más, el tema del PS Plus anual, ¿vale? O sea, va a pasar de costar de 50 euros a 60 euros. Y es que es increíble, en serio. ¿Para qué nos quieren cobrar más dinero? Para seguir teniendo el servicio de mierda que tenemos ahora, donde hay que estar puto colgado de poner una tarjeta del banco en este servicio de PSNWR porque sabes que si la pones, vamos, hasta un ciego que no sepa hackear, te la va a hackear y te va a sacar tu puto dinero por haber puesto tu cuenta en el PSNWR. Así que, Sony, en vez de subir el precio del PS Plus, lo que deberías de mejorar ya de una puñetera vez es la puta seguridad de tu servicio. Ya que sin una compañía donde esta generación con PS4 es donde está arrasando en ventas de consolas, ¿vosotros sabéis cuánto dinero está ganando con el PS Plus? O sea, es increíble, en serio. Y encima tiene el peor servicio de toda la generación, en serio, de todas las consolas. Un servicio de mierda, donde, repito, donde te lo hackean cada dos por tres, donde los servidores son una puñetera mierda, donde los juegos del PS Plus que te dan casi siempre juegos indie, para dos meses que nos han dado un juego triple A, al mes siguiente han dicho, amigos, subimos el servicio, es que en estos dos meses anteriores os hemos dado un juego triple A, así que no querréis que os demos un juego triple A pagando solamente 50 euros al año, sino a partir de ahora pagaréis 60 euros. Es increíble. Sony, repito, mejora tu puto servicio de mierda de PS Network, porque es una puta vergüenza que cada dos por tres esté hackeado. Es que no veo ninguna noticia donde el servicio de Microsoft esté hackeado o caído, o el servicio de Nintendo, no, casi siempre es el servicio de PS Network. Una puta mierda. Sony, en vez de cobrar más, mejora tu puto servicio que es una auténtica puta mierda. Y bueno, amigos, hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, por favor, dale like y comparte. Y como dicen los espartanos del tete, ¡au, au, au! ¡Adiós!